Tenemos que esclarecer que nuestra presencia en Afganistán ha de continuar y nuestro objetivo es retirar nuestras fuerzas en base a condiciones que necesiten el retiro. Esas condiciones para mí son muy claras. No podemos retirarnos de una manera que le permita al terrorismo internacional que levante su cabeza de nuevo en Afganistán. El Talibán no se puede confiar en el Talibán para ser una fuerza contraterrorista. Sería una locura que los Estados Unidos confíen en el Talibán para cerciorarnos que Al-Qaeda e ISIS no vuelven de tal manera que sea una amenaza a nuestros aliados en nuestra nación. Gracias. 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 Gracias.